Hoy nos vamos a juntar con el amigo Ismael Sánchez, de Caza y Pesca es mi pasión y esperamos grabar, hacer algo que sea del agrado a todos ustedes. Si usted todavía no se ha suscrito a nuestro canal, hágale click ahí a la campanita y active las notificaciones para ver nuestras actualizaciones, amigos. Pues amigos, soy su amigo Raúl y hoy nos acompaña Ismael del canal Caza y Pesca es mi pasión. Y este Ismael es un creador de contenido sobre cacería y este hoy nos está acompañando y vamos a destazar unos marranos. Así que ahí anda Ismael poniendo las cosas. Un saludo Ismael. Aquí estamos, amigazos. Otra vez, mire, haciendo colaboración aquí con don Raúl. Vamos a ver qué sale. En la pura frente, ¿cuál le va a dar? El que está riendo, sí. Ahí, mire. Ahí quedó. Ahí quedó. Ni Pío dijo. Toda vez. Ah, sí, sí dijo. Pega macizo la 38, eh. Sabrosa. Bueno. Ni modo que se le haga encabrillado. ¿A dónde? Revolver no se encabrilla. Vamos a echar el otro para acá. Ahora es con la veintidocita. Ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Créanme, amigazos. Se mira un poco cruel. Pero créanme que es una forma muy, muy, muy correcta y muy, muy humana de despachar un animalito. Porque yo sé que es normal en nuestras tierras, por allá, en nuestros ranchos, que uno vemos cómo los despachan con un cuchillo en el corazón. Y es bueno y es muy normal y es muy aceptado. Pero aunque es correcto, de un balazo sufren menos todavía. Sufren menos. Se le dispara en la frente o atrás de la oreja, automáticamente queda desconectado. Aunque patalíen y todo, pero ellos ya están tocando las puertas allá de San Pedro, preguntándole qué pasó. ¿Dónde está el maicito? ¿Dónde está el maicito, San Pedro? Saca el maicito. Sí. Tal vez, tal vez en los ranchos a veces lo hacen con cuchillo porque quieren aprovechar la cabeza, pues, para el pozole y todo eso. Pero, pues, en este caso no es eso lo que queremos, sino queremos la carne. Entonces, pues, vamos a pelarlos. Esta carne va a ir a parar hasta Wisconsin. Sí. 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 Música Pero tú sabes que ya está Después de que le echas Nomás le calas a seguir Y se le arranca facilito Hasta con la mano se le arranca Ya están bien domesticados entonces Música 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 Y queda pero como que es Cachete de bebé Queda como Como nalga de bebé Andale Y después si te queda algún pelillo por allá Lo quemas con la antorcha Y se acabó el problema de donde soy yo con la trusa del maíz de donde soy yo con la trusa del maíz miren señores lo más importante es esta mano no toque la parte de afuera del marrano porque se le llena de pelos y llena de pelos adentro a veces más si usted en el monte y es un marrano del monte que no le quito el pelo esta mano va acá acá y esta mano le sirve a uno de guía ya entonces el dedo este va acá ya y donde usted va dándole usted va a encontrar una cavidad un hoyo como le quiera llamar y donde logra entrar el dedo ahí miren estos dos dedos aquí va la navaja en medio de los dos dedos para abajo nomás la va deslizando ya así se evita de cortar intestinos y de tener un accidente ok vea en medio de los dos dedos y abusado no se va a cortar también vea ve ahí los dos dedos son la guía no se va a cortar entonces este acá va a haber un pedazo de hueso duro que sería lo que es el externo nuestro Ese pues ya se le da con más fuerza Y con otro cuchillo Ya ahí llegó Y este es hueso Pero también tiene cartílago Si uno logra agarrar el cartílago Que casi nunca Se lo lleva de volada Si no Cambiamos de navaja Vamos con esta Esta es muy buena Para pelar venados Porque trae esto El venado nomás lo agarras acá Y rácatele para abajo Pero este no Porque es muy grueso Ya miren Miren que grueso Mira Oh que carnitas Que chicharrones salen de ellos Y esa es nuestra tirada La otra Ya ahí se fue Vean Acá está el corazón Y los pulmones Siempre Se hace una bolsa de sangre Ahí No importa donde usted le pegue el animal Ahí se hace una bolsa de sangre Ya Bastante Y ahí Usted va a ver Como sale ahorita Ok Vean Vean Se unieron los intestinos Se dio la sangre Se deje Déjela escurrir Porque siempre se hace una bolsa De Estos fueron los tiros en la cabeza Y la sangre se hace ahí Entre el corazón Y los pulmones Hay como un espacio Ya Y deje lo que escurra Luego acá Usted puede irse arriba Cambiamos otra vez de cuchillo Y acá Nomás se viene alrededor Y al hacer este corte acá Esto se jala Se jala acá Toda esta parte Esto va pegado Al espinazo Nomás le hacemos Un corte Chiquitito Ya Y aquí usted va a encontrar Que Acaban los riñones Toda esta parte Acaba De hecho Ahí están los riñones Y esta parte Nomás Le caminamos Tantito así Y la vamos a sacar Entera Porque ya le cortamos Acá arriba Y nomás Es de Nomás De jalarle acá Le buscamos Le movemos El estiércol Las heces Como usted le daba La taca La movemos así Dentro de la tripa Para abajo Y Antes de jalarle Porque no queremos Que rute Ya Y nos aseguramos Que los cortes Estén bien Ok Vean Ahí se vino Todo Ya Entonces Esto lo he hecho Para acá En un mundo Perfecto Uno quisiera Tener algo Con que amarrarlo Pues no tenemos Como no tenemos Con que amarrarlo Entonces le podemos Hacer un nudo Aquí mismo Ya Para que no se siga saliendo O Simplemente Lo tiramos Para el frente Para que no nos apeste El resto De la carne Ahora Ahora acá Esto ya salió Aquí se quitamos Riñones Todo va para abajo Miren Están los riñones Vean Páncreas Es este El hígado Ya está abajo El corazón Vean Este es el hígado Aquí atrás Están los pulmones Lo que tienes que tener Cuidado Es de no romper La bolsa De los solines Ya Porque Peor Más si es macho Esta pues se sembra Pero El macho Ah De nada Que el chiquillo De verraco A la carne Que alguna gente No le gusta A otros Nos da igual Mira Hasta la garganta Se ve todo parejo Se acabó Este arroz Ya se coció Y este marrano Se cocinó ¿Cómo la ve? Mira Ismael Que grueso está No pues Pura manteca Ahora le vamos a cortar La cabeza Porque no vamos A hacer pozole Un machete bien afilado Es un buen compañero No se le caban las municiones No se traba Pero eso sí Bien afilado Y acá llegamos al hueso El hueso lo puedes cortar De dos formas Doblarlo Torcerlo No quebrarlo Como se le hagan O sea Dale una retrucida Para que se desprabe O con este juguetito Lo cortamos De volar Ahí está Ya estuvo señores Ahora la vamos a quitar Vamos a seguir El trabajo En la mesa Mira Ismael Dígame Se va así Para Wisconsin ¿No? Ah se quedó más H1013 Suscríbase Dele like Y active la campanita H1013 H1013 Ahí estamos Y active la campanita De las notificaciones Para que usted pueda ver Las actualizaciones Del contenido Que estamos subiendo Pero también Si no se ha suscrito A Casa Y pesca mi pasión El canal de mi amigo Ismael Hágalo Este Se lo agradecemos mucho Y además Esperamos que usted pueda Pasar un buen tiempo Viendo lo que Lo que estamos subiendo Lo que lo hacemos para ustedes Muchísimas gracias Hasta la próxima Ahí estamos Es todo Hágalo 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 Hágalo